Bueno, pues vamos a comenzar esta tercera mesa sobre ruralidad y economía social. Vamos un poquito mal de tiempo, así que os pediría que os sentárais y damos comienzo a esta mesa. Y vamos a hacer un cambio en el orden de los intervinientes, porque los ciclos naturales a los que tiene que atender la ganadería son los que son. Y Laura, ganadera, veterinaria, además una de las mujeres que participa en Ganaderas en Red, pues está en plena paridera y no puede abandonar por mucho más tiempo la explotación. Y hay que ser comprensivas con esta situación. Y bastante que ha venido hoy aquí a compartir con nosotras y nosotros la importancia que tiene la ganadería extensiva. Como sabéis, ha sido un tema que ha abierto, por decir, el año político. ¿Quién nos hubiera dicho que este año íbamos a hablar tanto de ganadería en todas partes? Vamos, yo estoy encantada y fascinada, sinceramente. Primero porque considero que es importantísimo que por fin se hable de modelo de producción de alimentos, que el consumidor tome conciencia de qué modelo está apoyando cuando consume cada alimento y realmente para apostar por el medio rural necesitamos consumir productos de cercanía, productos además que apoyen ganaderías como la de Laura. Y esto no es solamente una defensa de la ganadería extensiva, que por supuesto, porque es la que modela nuestro paisaje, la que gestiona en definitiva el territorio, la que previene los incendios, sino también la ganadería intensiva es importante también en nuestro modelo de producción de alimentos, porque fija población, porque genera tejido económico en nuestros pueblos, con lo cual la ganadería en sí es un modelo muy importante para el medio. Así que, bueno, Laura, pues todo tuyo. Buenos días. Lo primero, daros las gracias por habernos invitado y por contar con nosotras. Y lo segundo… Perdón, es que estoy yo aquí con la… Soy así como muy insegurilla. Parezco yo más alta que tú y no te preocupes. No sé si se puede. Es que ya lo he intentado y no… Pero que no pasa nada, estoy apañadísimo. Que, bueno, lo segundo, pediros disculpas por lo que ya ha comentado Irene. Tengo a mi marido solo con las cabras, se nos ha perdido una cabra, tengo chivillos por todos los lados y me tengo que ir corriendo. Y, bueno, es un poco también para que veáis. No era lo ideal porque a mí me apetecía pasar aquí la mañana. Me hubiera gustado llegar antes e irme más tarde, pero es la realidad de la ganadería. Y no puedo dejárselas a mis cabras. Así que, bueno, vengo en representación de Ganaderas en Red. Somos una red horizontal, sin ánimo de lucro, de mujeres. Somos ahora mismo aproximadamente unas 200 mujeres ganaderas de todo el territorio español. Pues que nos unen… O sea, bueno, estamos unidas a diario a través de una aplicación que se llama el Slack. Nos comunicamos constantemente, ya seamos unas u otras de diferentes formas. Uno de los problemas que tenemos es la falta de medios digitales, o sea, la Wi-Fi, vamos, el Internet en el medio rural. Hicimos hace poquito una campaña de ganaderas en red, sin red. Pero, bueno, aún así seguimos trabajando, seguimos en contacto, precisamente para defender las virtudes que unen mujer y ganadería extensiva, luchando por convertir nuestros problemas en soluciones. Y, además, es una red que constituye una plataforma muy especial, sobre todo también de autoayuda, de autoformación y de empoderamiento de la mujer, tanto en la sociedad como dentro del propio sector de la ganadería. Ya os digo que funcionamos un poquito a través de redes sociales y hacemos un trabajo bastante importante en la visibilización de la figura de la mujer. Y, obviamente, la ganadería extensiva, como ha comentado Irene, que tiene muchísimos beneficios. Genera enriquecimiento del mundo rural, empleo, autoempleo. Tiene unos beneficios infinitos con el medioambiente, con la prevención de incendios, fija población, mantiene y recupera razas autóctonas, aprovecha los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, sobre todo los recursos más marginales, que están, pues, a lo mejor las zonas de montaña, que no se podrían aprovechar para otros usos si no estuviesen los animales. Y, bueno, desde GER apostamos por los canales cortos de comercialización, por los canales de proximidad, los ciclos de producción y consumo más cortos, por el contacto directo entre consumidor y productor, y donde los bienes se producen cerca del consumidor. O sea, abogamos porque haya un cambio en este consumismo actual que tenemos, y es que realmente los consumidores puedan acercarse más hacia los propios productores, que se reduzca el abismo tan grande que hay entre el mundo rural y el mundo urbano, y que realmente sí que hay opciones para acercarnos, para crear una economía diferente, para crear una economía más local, más de kilómetro cero, que no solo ayude a los productores, a los pequeños productores, a realmente ser rentables y poder vivir de sus trabajos en el mundo rural, sino a crear una economía más sostenible en todos los aspectos. Apostamos por los mercados locales. Creemos que es importantísimo que la Administración abogue y trabaje, porque estos puedan funcionar de forma más ágil, por los obradores, por los mataderos, ya sean móviles o fijos, por los mataderos municipales. Ahora, un problema muy grave de la ganadería en general y, sobre todo, de la ganadería extensiva o de la ganadería familiar es la ausencia de mataderos municipales. Muchísimos ganaderos y ganaderas perdemos infinidad de oportunidades de hacer rentables nuestras ganaderías porque no tenemos acceso a esos mataderos, por lo tanto, se están perdiendo muchísimas oportunidades también de hacer economía, de esa economía local de la que estamos hablando. La Administración debería ya de trabajar en estos temas. Os pongo dos claros ejemplos. Aquí en Madrid, en Buitrago, se lleva años, pero muchísimos años, intentando que se abra el matadero municipal. Nos han estado dando largas, diciendo que sí, pero no, diciendo que faltan inspecciones de no sé qué, que no hay financiación, que no hay tal. Y ahora que, en teoría, se va a conseguir, resulta que solo se va a abrir para bovino. Entonces, todos los ganaderos de pequeños rumiantes, aves, etcétera, y porcino nos quedamos fuera. Volvemos a la misma situación prácticamente. Los mataderos, en general, suelen ser privados. Hay muy pocos que sean públicos, lo que conlleva que muchísimas veces no podamos matar nuestros animales tampoco, porque ellos eligen lo que se va a sacrificar. A veces te vas hasta allí con los animales y te tienes que volver a casa con ellos. Por lo tanto, se ha vuelto a perder una oportunidad de hacer rentable algo que podría serlo. Luego, por otro lado, pues eso, la falta también un poco de los ayuntamientos, las ayudas hacia, sobre todo, puesta en marcha de pequeñas infraestructuras, como queserías artesanales. Se ha dado un gran paso con el tema de la guía europea para pequeñas queserías, que se trabajó muchísimo desde Querré, desde la red de queserías de España, pero falta que se haga un trabajo muy parecido con el tema de las pequeñas salas de despiece. Lo mismo, porque muchísimos ganaderos están en zonas mucho más aisladas, mucho más lejanas, no tienen acceso a esas salas de despiece o a esas oportunidades y no pueden vender sus productos directamente al consumidor, porque lo estarían haciendo de forma ilegal. Y luego, que están perdiendo también la capacidad de esa comunicación y esa comunicación con los propios clientes, sobre todo en pueblos deshabitados o de la que llaman, que a mí no me gusta mucho, la España vaciada. A mí me da más porque la están vaciando un poco queriendo. Pero, bueno, luego también una parte importante relacionada con los mataderos es los mataderos móviles. Otro ejemplo que os quería poner es que aquí en Madrid se ha quedado un proyecto completamente paralizado porque no sacan ayudas de las administraciones para grupos operativos, por lo tanto, tampoco se pueden poner en marcha. Comento todo esto porque tiene muchísima relación con las oportunidades de crear una economía real en los pueblos y que de verdad la gente, tanto ganaderos como agricultores, que están asentados en los pueblos y que quieren quedarse allí, tengan opciones para hacerlo y que no tengan que dejar sus ganaderías. Por otro lado, otra parte importante es la economía femenina que alterna los cuidados familiares, los cuidados de los mayores, los cuidados de los niños y de su entorno y, obviamente, con el cuidado de sus animales. Muchas veces en esto trabajamos muchísimo en Ganaderas en Red. Como mujeres se nos ha siempre asignado esa labor más de cuidar en casa, cuidar la casa, los niños, hacer la comida, preparar, pero siempre también estamos en el campo trabajando con nuestros animales. Tenemos también, suena así un poco, a lo mejor siendo mujer, pero esa sensibilidad que a lo mejor tiene la parte más femenina con el trabajo con los animales también es importante. Estamos en ambos lados. Hay un problema también real y muy grave y es que las mujeres están invisibilizadas, no solo porque nuestro trabajo a lo mejor no se le dé la importancia, sino porque muchas de ellas ni siquiera están cotizando, ni siquiera están dadas de alta hoy en día. O sea, ya no es hace años, sino que es que hoy en día las ganaderías están a nombres de su pareja, su hermano, su padre, quien sea. Ellas están trabajando, están metidas de lleno en todo su aborágine de ganadera y realmente no está cotizando. También es otra forma de, si consiguésemos darle esa visibilidad, sería otra forma de crear economía, de crear puestos de trabajo reales, de darle oportunidades a esas mujeres que realmente las estamos perdiendo. Y, bueno, la economía rural creemos que está basada en el aprovechamiento de los recursos del entorno, ayudando al mantenimiento, obviamente, de la población y de la vida en los pueblos. Normalmente se trata de pequeños negocios, pequeñas ganaderías extensivas, familiares, en contraposición de las macrogranjas, todo este tema que has comentado. Es verdad que ha sido un año bastante peliagudo. A nosotros, realmente, tengo que ser sincera, nos ha venido muy bien, no solo por ganaderas en red, sino por la ganadería, porque ahora está en boca de todo el mundo. La sociedad, por lo menos, ya sabe que hay una ganadería, ya sabe que en los pueblos hay animales, que en las personas estamos cuidando animales y que realmente los alimentos vienen del campo. Que, aunque parezca así un poco raro, yo cuando recibo visitas de coles, los niños de verdad se asustan cuando sale leche de la teta de la cabra. Entonces, a mí eso me da muchísima pena, muchísima pena. O sea, da risa por un lado, ¿no?, pero a mí me da absoluta pena que haya esa desconexión del mundo urbano con el mundo rural. Creemos desde Ganaderas en Red que hay que trabajar muchísimo más desde las administraciones para acercarlo, para que realmente podamos seguir viviendo allí, para que nuestros jóvenes, tanto los que viven en el pueblo como los que viven en la ciudad, tengan la oportunidad de volver o de quedarse allí, que puedan elegir lo que quieren estudiar, que no se vean obligados a irse a una ciudad a estudiar porque a lo mejor en su pueblo no tienen acceso a un FP, por ejemplo, o porque a lo mejor en su pueblo no tienen transporte público que les permita acercarse a otra zona donde sí que tengan la capacidad de estudiar lo que quieren, que tengamos más servicios de sanidad pública, de colegios, de transporte público. Wi-Fi, por favor, apuntadlo, que no tenemos Wi-Fi. Es que me parecen cosas tan necesarias en esta época, en este momento en el que estamos y que no tenemos, que es realmente una pena y que al final influye muchísimo en la economía de los pueblos. Creemos desde Ganaderas en Red que se tiene que hacer un trabajo muchísimo más fuerte desde las administraciones, no por hacer viable la ganadería en sí, sino por hacer viable la vida en un pueblo y por mantener el mundo rural vivo y yo creo que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Yo lo siento en el alma. Disculpadme, de verdad, pero me tengo que ir corriendo. Te perdonamos totalmente. Ya nos la cobraremos. Ya nos la cobraremos otra vez. Yo cuando queráis. La verdad que ha sido un placer, Laura. Pues Laura ha abierto unos cuantos melones y, hombre, hubiera estado bien empezar con Gemma Fajardo, que es profesora de universidad. A ver, ¿dónde te tengo, Gemma? Aquí. Que es profesora de Derecho Mercantil e investigadora en el Instituto de Economía Social de la Universidad de Valencia, que además ha participado en la Ley de Economía Social y otras leyes sobre cooperación y sociedades laborales. Hubiera estado empezar por su ponencia, porque obviamente ya va a dar el contexto, ¿no? Va a dar ese marco, cuando hablamos de medio rural, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, ni más ni menos, que del 80% del territorio del país, donde solo habita escasamente el 20% de la población. Y no podemos permitirnos que este 80% se vaya vaciando, por cuestiones de eficiencia económica, básicamente, también. Porque los recursos para mantener las ciudades están en el medio rural. Y porque si dejamos que el medio rural se vacíe de personas, que yo también odio el concepto de España vaciada, Gema, porque además creo que es un eufemismo absoluto de abandonada, olvidada, espoliada, saqueada, que son los verdaderos procesos que ha tenido el medio rural, por lo que está así, pues si nos permitimos ese abandono de este territorio, que es donde se encuentran los recursos que hacen posible la vida en las ciudades, lo que nos va a pasar es que al final la concentración del agua, de la tierra, de las semillas, de la alimentación, de la energía va a estar en muy pocas manos. Y vamos a perder mucha, mucha independencia y soberanía como país. Entonces, creo que es una tarea pendiente rehabilitar el medio rural. A veces se habla de fijar la población, pero es que ya a veces es imposible fijar, porque no hay posibilidad. Con lo cual, necesitamos hacer atractivo el medio rural, crear oportunidades en el medio rural y, por supuesto, la economía social es la herramienta para que además sea una economía orientada al bien común. Todo tuyo. Ahora. Bien, muchas gracias. Buenos días. Por supuesto que estaba justificado que empezara Laura, porque tenía estas urgencias que atender, pero efectivamente mi presentación era introductoria a dos buenos ejemplos, que son los que representaban mis compañeros de mesa. Antes de empezar, quiero agradecer esta oportunidad que me han dado Marisa, Roberto, de poder estar aquí, porque para mí la verdad es que es un lujo. Así que es lo primero que quería agradecer. Y luego también el acierto de haber hecho concurrir a la economía social, que está aquí muy bien representada, pero también a la economía solidaria y también a la economía del bien común, porque yo siempre he sido una convencida de que hay que sumar esfuerzos, porque en el fondo lo que nos guía son los mismos valores y los mismos objetivos. Estamos en sitios distintos, pero nos tenemos que apoyar, porque es muy importante, si no, no conseguimos nada. Y dicho esto, voy a dar paso, por tanto, a mi presentación. Y he empezado con este mapa, de una manera muy genérica para situarnos, pero ya lo sabemos. El mapa de España. El mapa de España en el que tenemos, primero, municipios rurales. El concepto de municipio rural son municipios que tienen menos de 30.000 habitantes, que ya son muchos, pero son 30.000 habitantes. Y que, además, un habitante por cada 100 habitantes, perdón, por kilómetro cuadrado. Tienen que darse esos dos requisitos. Bueno, pues el 15,9% de la población española ocupa el 84% del territorio. Este es un problema no solo español, es europeo. La diferencia que yo encuentro es que la situación en Europa es que es el 30% de la población ocupan el 80% del territorio. Nosotros, el 15,9%, el 84% del territorio. Es decir, la media de desocupación en España es exactamente el doble que en Europa. Por eso, lo de la Siberia, ¿cómo llaman, no? La Certiberia está justificada… La Laponia. Efectivamente, la Laponia del sur está justificada porque el despoblamiento en España es mucho más fuerte. Y, además, la evolución. En los últimos diez años, el descenso de la población en las zonas rurales se ha reducido en un 7,1%, mientras que en las zonas urbanas la población se ha incrementado en un 2,1%. Eso en los dos últimos diez años. Con lo cual, vemos cuál es la tónica, cuál es la evolución. Bueno, esta es la situación que tenemos. He puesto tres ejemplos muy exagerados, pero se define la situación en el mundo rural como una situación de despoblación, de masculinización y de envejecimiento de la población. Y esto se puede constatar con datos reales, que yo no he traído, pero efectivamente se pueden sacar fácilmente de cualquier… ¿Es que no se escucha? Se ha ido, se ha ido. Ah, vale, gracias. Gracias por avisar. Ah, bueno. Quizá mejor por aquí, ¿no? Gracias. Bien. ¿Cómo frenar? ¿Cómo podríamos frenar esa tendencia? Esta es una pregunta que también tengo que decirles que hay muchos diagnósticos y todos coinciden. Es decir, sabemos los problemas y sabemos lo que hace falta. El problema realmente está en que no se pone en marcha. Ese es el problema. Siguen habiendo barreras para el desarrollo de la actividad económica en el medio rural. Sigue habiendo leyes que no han pasado el filtro de la ruralidad. Los problemas siguen existiendo, pero la situación y los remedios los conocemos todos. Pero desde hace años, quiero recordar que es del año 2007, la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural, que si la leemos, es una ley perfectamente aplicable ahora mismo. Da en el clavo en todos los problemas, en todos los problemas, pero no se ha desarrollado. Es decir, que sabemos el diagnóstico, sabemos lo que hay que hacer ya desde la ley del 2007, pero no se ha hecho nada. Y todos los informes coinciden. ¿Hay que hacer esto? ¿Hay que hacer lo otro? Sí. Pero luego no lo vemos. No lo vemos que esto vaya adelante. En mi opinión, esta ya es mi opinión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero hay que poner el foco en retener a la población que está viviendo actualmente en el medio rural. Eso es el primer paso. Antes de pensar en atraer gente al medio rural, primero hay que empezar por retener las personas que hay en estas poblaciones, como generar empleo o rentas. O rentas para las personas que viven en el mundo rural. Y lo estoy diciendo porque una de las propuestas es la de abonar rentas a los jóvenes rurales. Es decir, si no hay empleo que tengan una renta, ya iniciarán actividades, ya podrán hacer actividades por la comunidad. Esa es una primera medida que hay que tomar, pero también mejorar las condiciones de vida de las personas que están viviendo hoy en día en el medio rural. Lo ha dicho perfectamente Laura, necesitan servicios públicos, necesitan wifi, necesitan acceso a los médicos, necesitan escuelas. Esto se puede solucionar con unas buenas comunicaciones. Bien, porque a través de internet podemos tener acceso a la educación y podemos tener acceso a muchos servicios. O a través de un buen transporte, una buena red de transporte, poniendo en las ciudades intermedias todos los servicios necesarios y un transporte intracomarcal que favorezca el acceso de todas las personas a estos servicios. Para mí esas son clave, por tanto, empleo o rentas para las personas que están viviendo, dotarles de los servicios públicos, de las comunicaciones. Tengo que adelantar ya que es un problema. Yo en estos momentos estoy trabajando en la Administración, en la Generalitat de Valencia y Valenciana. Tenemos problemas para que vayan los funcionarios a los pueblos. Ese es un problema. No lo vamos a solucionar como no cambiemos las leyes, como realicemos discriminaciones positivas. Favorezcamos que la gente que vaya a los pueblos a trabajar, médicos, maestros, porque no se trata solamente de ir, tienen que ir y tienen que quedarse para que el servicio sea de calidad. Es importante que la gente que vaya se quede y, a ser posible, que viva, si no en el pueblo, en las cercanías. Y esto no es posible, porque no quieren ir. Por tanto, hay que cambiar las leyes, hay que ruralizar las leyes, lo que decía al principio, para premiar, facilitar, facilitándoles la vivienda, que es normalmente el principal problema que se cita siempre. La vivienda, la carencia de vivienda, de viviendas en condiciones. Por tanto, hay que rehabilitar las viviendas. Estamos en un momento oportunísimo, porque los fondos de recuperación, transformación, hacen incidencia en la importancia de la rehabilitación. Por tanto, tendríamos que rehabilitar las viviendas en los municipios rurales. Esto para empezar. Y creo que me he perdido. Creo que me he perdido. Con la rehabilitación de las viviendas como primera. La dificultad que hay para que vayan los… Si digo yo los funcionarios, que lo estoy viendo, porque estoy en función pública, imagino que otros trabajadores también de las empresas privadas. Por eso hay que utilizar medidas, medidas de discriminación positiva, facilitarles viviendas y buscar otras. Hay que… La innovación implica, pues eso, generar ideas. Bien. Y a continuación hay que pensar en atraer personas. Bien. Atraer personas, nuevos habitantes, que puede ser a través de nuevas actividades económicas. Esa es una opción. Pero también nuevos trabajadores. Yo creo que el teletrabajo debe de servir para atraer personas al medio rural. Es en lo que todos pensamos. Pero todavía, mirar la ley de teletrabajo está pendiente de desarrollo. Pero en las comienzas autónomas está costando que esto se ponga en marcha. Y ya no digo en las administraciones públicas en las que yo estoy, todavía no se ha permitido fuera de la época de crisis de la pandemia. Pero ahora la gente está ya trabajando presencialmente. Entonces, eso hay que facilitarlo. Hay que facilitar porque eso ayudará a que la gente pueda irse a vivir a entornos rurales. ¿Qué puede hacer la economía social ante estos retos? Pues lo puede hacer muchas cosas. Lo decía Maravillas hace poco en una entrevista. Es clave. Bueno, lo habéis dicho muchos. Y me remitiría al informe que ha presentado CEPES. Creo que son 140 medidas de lo que puede hacer la economía social por este despoblamiento y por el desarrollo del medio rural. O sea, las ideas son muchas. Yo me voy a ir a ejemplos concretos. Para mí, las cooperativas agroalimentarias y aquí está Eladio, que lo va a poner de manifiesto porque su cooperativa es un modelo. Pero hay otras cooperativas que están también. Las cooperativas agrarias han sido siempre el principal motor económico de muchísimos pueblos. Yo lo he vivido así. Entonces, las cooperativas agrarias que han sabido adaptarse, por tanto, tenemos la cooperativa agraria, pero hay que, como digo yo, primero hay que recuperarlas porque hay muchas que están, hay algunas que funcionan como la de la vuestra o la de mi ver, que la tengo muy cerca, pero hay otras que no, que están, pues, que quedan cuatro viejos en la cooperativa y en cuatro se cubilen la cerrarán. Por tanto, creo que es muy importante recuperar esas cooperativas, rejuvenecerlas con gente joven, gente que está en el paro, gente del pueblo, que no tienen trabajo, que se les facilite el acceso a la cooperativa. No digo como trabajadores, digo como socios, con capacidad de tomar decisiones y adaptar, adaptar la cooperativa a las nuevas necesidades que tienen los municipios. La agricultura hay que seguir cuidándola, es decir, yo no abandonaría nunca la agricultura porque la necesitamos para vivir, por tanto, para mí es una actividad económica fundamental, pero no solamente, es decir, estas cooperativas, pues ahora lo veremos, no quiero adelantarme, pero están ofreciendo servicios a los municipios, por tanto, me parece que es una muy buena experiencia y por tanto, hay que impulsar también y cuando digo cooperativa agroalimentaria me estoy refiriendo a cooperativas en el sector primario, estoy hablando de agricultura, pero también de ganadería, pero de silvicultura, de pesca, de todo lo que son estos recursos primarios. Crear autoempleo asociado, me parece fundamental, sobre todo entre mujeres, porque la mujer es la que ancla a la familia a los pueblos, cuando la mujer se va, se va a la familia, la masculinización de los pueblos es porque las mujeres se han ido, se han ido a las ciudades a buscar trabajo, entonces, es muy importante conseguir trabajos para las mujeres en los pueblos y muchas veces son las propias mujeres las que se unen en los pueblos y hacen pequeñas cooperativas o pequeñas asociaciones para desarrollar actividades económicas y eso está haciendo que muchos pueblos se sigan manteniendo gracias a ellas, pero también es necesario que los propios jóvenes promuevan actividades en este régimen de autoempleo asociado y digo jóvenes formados, porque no tiene que ser un hard-deep-up, ser joven y estar en un pueblo para no estar formado y para eso hay que poner la vista en la formación profesional en que desde las universidades se hagan prácticas en el medio rural es decir, y por supuesto todo lo que es la educación online, la educación a distancia, estos centros de formación universitaria que han existido siempre como la UNED o la UOC pero que luego tienen sedes en zonas intermedias para facilitar, para que no sea solamente online, para que tú puedas ir, tener un profesor, que te atienda, eso es muy importante también para contribuir a que estos jóvenes puedan llevar a cabo actividades y puedan formarse, los jóvenes y las mujeres y todos, es decir, no exclusivamente. Se ha nombrado también, lo ha dicho Laura antes, pero lo primero que uno tiene que pensar es qué es lo que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos, cómo podemos explotarlos pero de una manera sostenible, lógicamente, no aspiramos a otra cosa, a que la actividad sea siempre sostenible. ¿Qué recursos? Recursos económicos, hay pueblos que tienen agua, hay pueblos que tienen bosques, hay pueblos que tienen… Pues cada uno pensar, plan estratégico de este pueblo, cuáles son nuestros recursos y cuáles son los recursos que podemos empezar a explotar de una manera sostenible. Los paisajísticos, los culturales, no nos olvidemos de toda la riqueza que tienen los pueblos. Pero también hay que buscar alternativas económicas a esos recursos. La rehabilitación de viviendas, la he mencionado, es fundamental, de las viviendas y de los entornos. El turismo, el turismo rural, ya llevamos muchísimos años que lo sabemos que es una alternativa y que funciona. Las energías renovables, la ecoindustria, las tecnologías de la información y la comunicación como actividad económica que se puede desarrollar perfectamente en el mundo rural si tiene una buena comunicación. La biotecnología, la agroindustria, los propios servicios sociales. Hay que pensar qué tipo de actividades económicas complementarían la explotación de los propios recursos por aquello de que en la diversidad vamos a tener más opciones. La propia autogestión de los servicios públicos es algo que desde la cooperativa se puede hacer cuando no se implica en ello un ayuntamiento o no viene una empresa. Yo prefiero que sea el ayuntamiento o que sean los propios habitantes del pueblo los que pongan en marcha proyectos de este tipo. Las cooperativas de enseñanza. Yo siempre me acuerdo de Carlos de la Higuera que promovía bueno, tenemos una comarca donde vienen los maestros, funcionarios, vienen y están pensando a ver cuándo me voy. Entonces, ¿por qué no entre la gente de la comarca que son maestros no forman una cooperativa de enseñanza? Se les trata con el mismo régimen que un funcionario en el sentido de que tiene que ser enseñanza oficial, no es para montar una academia, es para dar la ESO o el bachiller. Pero fíjense que todo eso exige cambiar las leyes porque no tenemos leyes que están ruralizadas, no están pensadas. Igual que tampoco están pensadas las leyes para que en medicina haya medicina rural porque el médico rural no es el mismo médico que está en otros lugares, el médico rural puede hacer de todo hasta atender una vaca. Es verdad, igual que el maestro, puede tener alumnos pequeñitos, mayores, claro, esas gafas de la ruralidad que no las tenemos en la elaboración de las leyes. Entonces, hay que repensar todo el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema de servicios sociales. Hay mucho por hacer, yo creo que hay mucho por hacer y no se ha hecho mucho. Entonces, me parece que la autogestión por parte de los trabajadores, por parte de los transportes, bueno, ¿por qué no crear una cooperativa, una asociación, los usuarios de los transportes para cubrir esas necesidades que hoy en día no tenemos para trasladarnos a las ciudades intermedias? Es que a veces siempre pensamos que sea la administración la que nos lo ponga y economía social implica que la ciudadanía, la sociedad civil se organiza para satisfacer sus propias necesidades. Si tenemos ayuda, muchísimo mejor, pero la iniciativa tiene que venir de abajo. Bien, ya me están llamando condiciones, esta es mi última, esta es mi última porque quería ser corta y yo sé que siempre me enrollo. ¿Qué condiciones requiere la economía social? Yo lo he dicho, el asociacionismo es fundamental. Aquí no hablamos de emprendedores aislados, aquí hablamos de personas que se ayudan mutuamente, que colaboran, que dan valor a lo que es la cooperación, la colaboración, por tanto, es muy importante fortalecer el asociacionismo en todos los entornos, por supuesto, que en el rural es básico, para satisfacer intereses comunes de los asociados y también intereses comunitarios de la colectividad. Hay que tener esa iniciativa de la que estaba hablando, de ponerse en marcha, empoderarse, que es decirte, que la gente se dé cuenta y luche por lo que quiere y lo ponga en marcha. Hay que informarse y formarse, porque sin información y sin formación no se puede hacer nada y para eso es muy importante tener alianzas, tener alianzas con otras entidades que están trabajando en lo mismo, como la red de ganaderas es un buen ejemplo, alianzas, pero también con los actores públicos. Yo he puesto ahí aprovechado, mira por dónde, un trabajo que hicimos no hace mucho, de septiembre del 21, que está en online, o sea, que se puede acceder porque está en la red, que son claves de la colaboración público-cooperativa en el ámbito local para facilitar vivienda, empleo y servicios públicos. Está hecho desde una perspectiva jurídica, pero además aportamos un montón de experiencias de todo tipo, a nivel nacional e internacional, o sea, que puede ser muy útil, pero sobre todo jurídico, es decir, qué tipo de contratos puede hacer un ayuntamiento para acceder un solar a una cooperativa que quieren hacer esto, qué tipo de podemos hacer para, qué tipo de ayudas hay para esto, qué tipo, desde Europa, desde España, desde… Vale, entonces creo que puede ser, hablando del tema, dije, hombre, esto puede ser útil. Y luego, aprovechar las ayudas existentes, que muchas veces se desconocen, las ayudas de la economía social, bueno, pues aquí estaban quienes pueden y conoceréis seguramente, pero también en los fondos Next Generation, también se ha hablado aquí de oportunidades que ofrece. Yo quería recordar el programa LIDER, porque para mí el programa LIDER es muy importante, pero hay que conocerlo. Tiene un problema de financiación, pero… Financiación porque tienes que adelantar, pero hay que buscar alianzas con entidades de crédito. Y hoy recomendaría entidades de banca ética, pero también las cajas rurales. Las cajas rurales, no nos olvidemos de las cajas rurales. Las cajas rurales están formadas por gente que está ya allí viviendo en el mundo rural. Por tanto, estos deben de ser nuestros aliados en esta ayuda a la financiación. Y también quería hablar, pues, ese de próximo Plan de Acción Rural de la Unión Europea 2040, que no es que se va a poner más en el 2040, sino que pretende revolucionarlo todo de aquí al 2040. Me parece un plan interesante y creo que tenemos que estar allí. Por tanto, hago un llamamiento al Ministerio, no sé si a la Dirección General de Economía Social o a quien sea, para que entren ya a formar parte de ese grupo, porque estamos en esa fase. Están buscando los partners ahora. En junio se reunirán en Bruselas y a partir de ahí empezarán a diseñar todos esos programas y proyectos para esta mejora del ámbito rural. Estamos en el momento oportuno para que nuestros representantes políticos se impliquen. Pongan en común, que es como funciona la Unión Europea mucho, poneros en común todos los que tienen los mismos intereses para aprender unos de otros y se diseñarán a partir de junio que se reunirán en Bruselas todas esas iniciativas para los próximos años. Bueno, pues, y he hablado bastante. Muchas gracias y… Dejo la dirección por si alguien quiere, le ha interesado algo que podría ampliar, aunque luego tendremos la posibilidad también de preguntar. Luego abrimos un turno de palabras porque la verdad que, Gema, pues, has hecho un recorrido estupendo y magnífico en alguna cosa. No estoy muy de acuerdo en las ayudas líderes, pero, bueno, luego lo podemos discutir. El caso es que hemos perdido mucho tiempo para afrontar el reto demográfico porque, desgraciadamente, yo creo que han sido décadas en las que se asumía que la despoblación era dirigida por los fondos de la política agraria común y en el medio rural no solo es agricultura y ganadería. Pero es verdad que la agricultura y la ganadería son básicas, son esenciales, son elementos estratégicos de seguridad nacional, diría yo, y, por desgracia, lo vamos a ver derivado de la crisis que estamos dramáticamente asistiendo, como la alimentación es un eje prioritario de cualquier país y la soberanía alimentaria tenemos que avanzar hacia ella. Y, bueno, tenemos con nosotros a Eladio Roca, que es ingeniero técnico en informática y gestión de la Universidad Jaume I, director de la cooperativa Acheneta, Acheneta, una cooperativa agroalimentaria. Las cooperativas agroalimentarias en el medio rural son pieza fundamental de esta economía social de la que hablamos hoy y Eladio nos va a contar. Buenos días. En primer lugar, también reiterar el agradecimiento al Grupo Podemos por la organización de estas jornadas, a Marisa y a Roberto por capitanear este magnífico equipo y celebrar que dentro de esta jornada hablando de la economía social hayan tenido a bien dedicar una mesa exclusiva para la ruralidad y dando así relevancia a la importancia que tiene la economía social en este nuevo entorno, en este nuevo escenario que nos espera en el medio rural. También me gustaría agradecer la nominación de Juan Luis Anglés que fue el miembro del Foro de la Nueva Ruralidad en la provincia de Castellón que está desempeñando una magnífica labor en concienciación del fenómeno de la ruralidad y que fue el que me nominó para poder estar hoy aquí en la cooperativa de Algeneta y trasladaros nuestra experiencia. Cuando hablamos de economía social a la mayoría de la ciudadanía les viene enseguida a la cabeza pues asocia economía social con cooperativas y dentro del mundo cooperativo pues la importancia que han tenido tienen y esperemos que vayan a tener las cooperativas agroalimentarias pues adquiere una relevante importancia. Al oír hablar de cooperativas agrícolas pues cada uno nos viene a la mente pues la cooperativa agrícola de nuestro pueblo de la región pues pequeñas grandes y más grandes. La realidad de la cooperativa de Algeneta es una cooperativa fundada en el año 1944 estamos situados en la zona interior de Castellón en las cercanías del parque natural del Peñagolosa y estamos hablando de una población de 1.300 habitantes. Si juntamos pues todos los cuatro pueblos que forman esa mancomunidad de pueblos llegamos a los 1.800. Obviamente si veis aquí en estos datos pues en clara retrocesión de población. estamos en el contexto agrario de nuestra cooperativa es una cooperativa con 26 explotaciones con agricultura y ganadería eso significa que realmente serían esos datos esos 26 los que son agricultores profesionales que compaginan la la agricultura y la ganadería como como medio de vida. Destacar prácticamente de los 250 explotaciones de agricultura sin ganadería esto corresponde a hobby segunda ocupación y en algunos casos pues también como comentábamos antes pues que la explotación va a nombre de la mujer pero continúa trabajando en la unidad familiar. Y con todos esos datos al final estamos hablando de unos 1.200 1.100 hectáreas de almendro todas en secano y olivar pues unos 440 es decir estamos en una cooperativa pues en un entorno rural y de pequeñitas. ¿Vale? Para entender pues un poco la donde está la cooperativa de Algeneta nos tendríamos que remontar a sus inicios en 1944 veintitantos agricultores de la población deciden constituirse en cooperativa una cooperativa en cuyos fines era pues la ayuda mutua pues a la hora de conrear pues los los campos y sobre todo pues a la hora de adquirir pues los insumos para esa actividad agrícola. De la unión se hace la fuerza taza y ahí es el inicio de la cooperativa. Justamente ahí también crean lo que es la sección de crédito la sección de crédito de las cooperativas las poblaciones importantes tenían su caja rural las poblaciones pequeñitas tenían su sección de crédito. La sección de crédito pues lo que su fin era pues la intermediación o la la mediación entre entre los usuarios con recursos pues con aquellos socios que necesitaban financiación para adquirir entre todos pues a mejor precio pues todos esos insumos. Esta sección de crédito ahora años después es lo que se ha acuñado con la palabra de una banca ética salvando los matices y demás. Ya nuestros nuestros fundadores de la cooperativa ya en el año 44 ya practicaban esta banca ética. En los años 70 esta cooperativa nos dedicamos a la comercialización de frutos secos entonces se unieron en una en una sección de almendra pues para realizar una comercialización conjunta de toda la cosecha incluso hubo experiencias para transformar ese el fruto para vender pues el gallo y así pues incrementar ese valor añadido al producto final. Años 90 la sección de crédito continúa existiendo continúa con fuerza pero ya nuestros socios pues que solicitan más servicios pues tarjetas la sección de crédito solamente tenía su radio de acción en la propia población entonces cuando cuando se desplazan fuera pues no no tiene esos servicios de tarjetas y otros servicios bancarios por tanto desde el año 98 pues estamos intercooperando pues con entidades bancarias en el primer momento fue con las cajas rurales provinciales y es un sector pues bueno que también ahora si la ganadería está en auge y en boca de todos pues también están las entidades bancarias con ese cierre progresivo de oficinas pues nosotros continuamos allí y dando todo el servicio que podemos a la población el año 2007 empieza un poquito antes pero la cooperativa da un giro un giro en el que bien nosotros somos en el ADN llevamos la agricultura pero es necesario pues diversificar un poco las actividades y ahí empieza este camino de sin olvidar como decía Gema nuestros orígenes pero sí buscar alternativas y otras actividades económicas para complementar la actividad agrícola de la cooperativa y para dotar de una mayor solidez empresarial a la empresa en el 2007 adquirimos una planta de energía fotovoltaica es decir nosotros las cooperativas me refiero somos los primeros interesados y apostamos ya en el 2007 por las energías renovables y continuamos apostando por las energías renovables pero siempre con el respeto a la población con respeto pues al territorio y estos macro proyectos pues que están aterrizando nuestro territorio que muchas veces se implantan sobre terreno agrícola en producción al cual nosotros hemos dedicado esfuerzos para convencer al socio para que apueste por esa agricultura en 2008 abrimos un proyecto de cooperación con supermercados con Zoom para abrir nuestro propio supermercado servicios de telefonía vinieron después servicios de telefonía servicios de electricidad un poquito más tarde así un poco pues dar esa cobertura a todos nuestros socios y pues beneficiar a nuestros socios de esa escala de economía esa economía de escala pues minimizando costes ya en 2016 nosotros en Adjaneta ya existía una cooperativa perdón una gasolinera de los años 70 aproximadamente y fue en ese momento cuando los dueños quisieron cesar la actividad cuando la cooperativa cogió las riendas de esa cooperativa de esa gasolinera y el cultivo en común pues es las últimas facetas que estamos y que ahora luego un poquito paso a explicar por tanto dentro de la estructura de la cooperativa la cooperativa es una entidad jurídica con un único CIF en este caso pero dentro tenemos diferenciadas como veis aquí seis como seis empresas dentro de la de la misma cooperativa la cooperativa final se ha comentado aquí en la mesa es tiene una estructura empresarial y pues esa estructura empresarial pues es necesaria que gane dinero vale revirtiendo obviamente pues en forma de inversiones en forma de formación de nuestros de nuestros socios y apuesta por el territorio colaborando pues con todas las iniciativas que salgan en el territorio pues creemos que necesitamos apoyar todo este todas estas actividades que se desarrollen al lado de nuestra casa por tanto pasamos de ser una cooperativa agrícola a ser una cooperativa agrícola polivalente es decir con todas las actividades que os he enumerado esta es la foto la foto del 2020 respecto al 2019 20 años de la evolución de la cooperativa pasamos de una cifra de 1,7 millones de euros a 4,6 pasamos de tener 700 socios y socias a tener 1300 en una población de 1300 como hemos dicho anteriormente pues al final son los pueblos de al lado los que vía los servicios que ofrecemos pues se incorporan a la cooperativa y uno de los datos principales es el último en el año 2000 habían 4 personas trabajando 4 personas hombres y hoy en el grupo de la cooperativa somos 4 personas 4 hombres pero los otros 12 son todo empleo de mujeres entonces estamos fijando la población y sobre todo en un sector de la población pues como son las mujeres pues que fijan población como bien ha dicho Gemma las claves pues no sé hay muchas pero yo os he detallado aquí unas cuantas esa gestión empresarial al final hay que tener unas directrices y gestionarlo para ganar dinero para reinvertirlo en el propio territorio el equipo es muy importante también el equipo en estos momentos pues es todo gente joven gente pues emprendedora gente dispuesta pues a sudar la camiseta esa estrategia de diversificación iniciada en el año 2005 aproximadamente pues ha sido la que nos ha dado ese pulmón o esa o esa ese margen para poder emprender en todas las actividades la autofinanciación la autofinanciación en dos sentidos por ejemplo la planta fotovoltaica fueron los propios socios los que mediante aportaciones de capital fueron las que apostaron por las energías renovables financiando en su momento ahora ya está apagada pero apostando por el producto la innovación como veis pues hemos sido pioneros en las energías renovables con los supermercados etcétera toda innovación lleva un riesgo entonces no todo han sido flores en el camino pero bueno de los no éxitos pues también están los aprendizajes para continuar la labor la valorización de la agricultura lo hemos puesto de manifiesto la cooperación es importante la cooperación tanto público como privada tanto con ayuntamientos como supermercados consumo como vamos todos las ayudas y subvenciones que ha comentado también Gema son son importantes obviamente el proyecto tiene que ser viable pero a lo mejor estas ayudas te ayudan valga la redundancia pues en decidirte a emprender ese negocio y a recuperar antes la inversión para tener recursos para un posible para otro ¿no? revertiendo en el territorio pues toda la toda pues la las ganancias o todos los beneficios que existen y el tema de la banca pues obviamente al final al ser una entidad local pues todos los todos los beneficios que puedan en los años de la banca que han sido muy buenos e importantes pues se revertían todos en el territorio de ahí pues todas las inversiones que está y obviamente pues el apoyo tanto de los socios pues como de la de la sociedad y todo bajo el prisma de los principios cooperativos llegamos al año dos mil dos mil veinte llega la la famosa crisis crisis sanitaria y nos vemos que todas las actividades que tenemos son actividades de esenciales por tanto continuamos ahí al pie del del cañón obviamente es un proyecto con una sostenibilidad económica y social existente y la pata medioambiental la pata medioambiental y lo ha explicado antes Pilar muy bien apostamos por la economía del bien común realizamos nuestro primer balance sin hacer nada sobre un setecientos sobre mil realizando las actividades que veníamos realizando no obstante hay margen de mejora y en eso estamos trabajando ¿cuál es el futuro? pues como os he dicho estamos aparte de apostar por la agricultura ahora lo que nos hemos convertido son en agricultores hemos creado una sección dentro de la cooperativa en la que la cooperativa va a ser la que gestione en común las fincas decididas por nuestros socios en ese proyecto estamos y hemos arrancado este año pues con los objetivos de luchar contra el abandono de las tierras crear oportunidades controlar la producción diversificar los productos apostar y dignificar el papel de la agricultura y otro proyecto que tenemos y voy finalizando disculpa es la creación de una página web un marketplace de peñagolosa.com como bien había comentado antes Laura pues la iniciativa es cooperar con nuestros pequeños productores y elaboradores del territorio aunando esfuerzos para tener un canal único para comercializar esa producción una producción de productos de calidad de proximidad naturales y sostenibles una comunidad de energética local estamos empezando a hacer a hacer andar en la que tiene dos fases una primera fase que es un autoconsumo para la propia cooperativa y una segunda fase que sería la comunidad de energética local en la que la cooperativa va a realizar una instalación de energía fotovoltaica de unos 180 kilovatios para para que se pueda beneficiar los socios que apuesten por el proyecto y nada simplemente volver a agradecer la invitación y dejaros con esta imagen una imagen de un aficionado local que creo que representa mucho lo que es la cooperativa de Dallaneta la agricultura como nuestro primer nuestro punto fuerte y nuestro punto donde tenemos que apostar una sociedad en este caso la población de Dallaneta y comarca que es la que necesita esos servicios que muchas veces cada vez están pues estamos perdiendo servicios en el medio rural y obviamente pues en clara comunión con el medio ambiente representado ahí por el pico Peñagolosa fita y señera del poble el meu gracias no sé vosotros pero yo me he quedado con la boca abierta habéis llevado el subun del cooperativismo no sé os queda hacer ropa y ya ya vamos Dallaneta República Independiente maravilloso maravilloso que ejemplo que dure muchísimo tiempo más Gemma yo ya diría que el modelo que Eladio acaba de exponer es un modelo que en Valencia al menos se está replicando por Castellón bueno pues verdad yo los que conozco Castellón sí pero también en Valencia hay algunos por lo menos en la comunidad valenciana se está replicando por los pueblos por eso yo lo he citado expresamente porque para mí es un modelo de éxito es cierto lo que apunta Gemma no somos únicos afortunadamente ese papel que tú comentabas de las cooperativas agroalimentarias como motor de la economía está ahí en los diferentes foros se pone de manifiesto como este de hoy ahora falta el siguiente paso que las propias cooperativas agroalimentarias tengamos la capacidad de dar ese salto y ser las emprendedoras y coger el testigo para para montar y dar servicio a nuestros socios y nuestra sociedad obviamente y también y termino ya me callo falta pues ahí ayuda de la por parte de la administración sobre todo pues en en materia legislativa claro sí sí bueno pues abrimos un turno pequeño de palabra porque seguramente tengáis ya todos hambre entonces si alguien quiere participar que levante la mano no tenéis todos mucha hambre bueno pues maravillosa maravillosa mesa la verdad que hay iniciativas ay perdón uy dos bueno muchísimas gracias por todo el encuentro yo creo que ha sido súper yo estoy emocionada escuchando las experiencias que hemos mostrado efectivamente forman parte de esa de esa manera de la economía yo quiero decir una economía que no sea social sinceramente entonces pues efectivamente por sí tendremos que seguir trabajando y todas aquellas empresas que todavía no se han querido poner la etiqueta de social que de verdad se practique quiero decir que aquí estamos muchas entidades muchas cooperativas muchas empresas que sí que estamos por la lado y quizá tenemos que ver cómo contagiamos a otra otra parte de la sociedad que no que no está reconociendo que la economía por sí es es social y sobre todo también en esos espacios formativos que yo encantaba Gemma y también que conozco soy de Villarreal y la universidad que se vaya aplicando ese barniz cuando las personas los estudiantes las estudiantes están estudiando economía y a ver si somos capaces de introducir más todo este tipo de experiencias porque es fundamental nuevas generaciones con un modelo y con una conciencia de economía que de verdad esté al servicio de las personas y al servicio de bien común y es un reto hoy es un reto muy muy importante y el otro que por lo menos para las entidades por las que yo trabajo soy vicepresidenta de una cooperativa que se llama Moda Red impulsada por cartas españolas estamos en muchos territorios y esas entidades impulsoras promotoras también necesitan un cuidado porque están ahí detrás aparte de cartas otras muchas que hay esas entidades que quieren efectivamente poner en pie este tipo de experiencias y desde luego mi preocupación importantísima dentro de la economía social las entidades que nos dedicamos a trabajar con personas excluidas somos así de chiquitinas somos una gotita de arena en el conjunto de la economía social bien por la economía social y también bien porque seamos capaces de estos colectivos que en España tenemos unos cuantos generar experiencias para los colectivos que más lo necesitan y que más exclusión están viviendo y muchísimas gracias a todo el equipo por toda la experiencia y ojalá podamos seguir viéndonos más y lanzarnos propuestas en jornadas de una mayor reflexión y de un mayor lanzamiento de bueno por dónde tienen que ir las leyes por dónde tienen que ir las políticas que aquí se han dicho muchas 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 pero bueno gracias a todo el equipo que habéis formado Marisa este proyecto ¿Había otra persona ¿verdad? Sí Gracias Gracias me ha encantado que se hable aquí en esta casa de economía social y solidaria y bueno me ha encantado la intervención de Gema Fajardo desde la universidad y vamos me he acordado de un profesor que tuve hace muchos años en Salamanca que se llamaba José Miguel del Barrio al Issste de Sociología que me dio una asignatura que era Estructura Económica o Socioeconómica Castellano-Leonesa y allí ya por los años 90 estábamos tratando todos estos temas y vamos para mí digo hombre pero si esto de la masculinización esto de tal y tal y todos esos fenómenos pues ya ya los estábamos estudiando y tiene mucha razón que dice bueno pues si hay una una ley que yo no sabía que existía de no me acuerdo como se llamaba la ley del 2007 que citaste pues fenómeno algunas de las cosas que has dicho ahí pues yo las conozco de de leer en la opinión de Zamora a un tal Ceredonio Pérez que está dando la vara con la prima rural que ya la conocemos alguno como la prima rural de Ceredonio que dice que hay que pagarle a la gente para que vivan los pueblos porque se acaba esto de de la PAC y tal y claro que nuestros pueblos se van a convertir en fantasmas entonces hay que evitarlo entonces me ha encantado me ha encantado esa intervención y creo que puede hacer mucho bien que se conozca ese estudio que ha citado a mí me encantaría verlo si está en internet sí y y nada que muchas gracias vamos no es que las otras intervenciones desmerezcan pero es que esta me ha traído a mí pues recuerdos personales y yo soy de un pueblo y me interese hace muchos años en Salamanca por este este tema y vamos pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues sí claro sí bueno muchísimas gracias yo soy la que debo de agradecérselo quería decir una cosa yo este libro que he puesto ahí que está en internet no va de despoblamiento es en general para el desarrollo local pero sí que también en internet hay un libro que se llama despoblamiento y desarrollo rural propuestas desde la economía social que recoge muchas experiencias desde Castilla León lo que están haciendo bueno de todas partes lo digo porque también está en internet con ese nombre despoblamiento y desarrollo rural propuestas desde la economía social publicado por CIDIEC vale ahí veréis también pues ahí sí que va de despoblamiento y de propuestas lo digo porque ya que se ha mencionado este que he subido ahí es más técnico es más jurídico más de tipos de contratos ayudas fiscalidad etcétera pero bueno yo creo que están en abierto precisamente para que sirvan a la gente o sea que me encantaría si puede serle de utilidad a las personas que para eso lo hemos hecho muchas gracias a los dos a los tres pero Laura no se ha tenido que ir y cerramos la mesa y os dejamos bueno con la clausura a cargo de Marisa y Roberto que la verdad que yo creo que hay que darles un aplauso porque han organizado una jornada muy muy potente bueno pues pues nada para cerrar para cerrar estas jornadas si me permitís tres palabras simplemente de lo que se han tratado aquí que yo me quería quedar con ellas la primera de ellas es emprendimiento es decir es la gran palabra que nos tenemos que marcar en la frente de alguna forma esta es la forma de emprender colectivamente tiene que ser nuestra forma de emprender prioritaria y tiene que ser digamos tenemos que ser militantes de este concepto y muy especialmente en este país en el que hay un problema muy serio en las empresas de relevo generacional y de cara a la juventud un mensaje muy claro de que emprendan colectivamente y de que estén dispuestos a tomar el relevo de aquellas empresas que son viables y que no tienen en este momento una sucesión clara emprendimiento por una parte el segundo de los elementos que creo que se ha planteado aquí que es importantísimo es el de la innovación no necesitamos vivir en edificios con 17 lavadoras tenemos que dejar no necesitamos no necesitamos estar hipotecadas o hipotecados de por vida tenemos que empezar a pensar diferente a no reproducir rutinas y a utilizar digamos a utilizar esta única vida que tenemos que solo tenemos una vida para vivir de una persona de una forma más razonable y más sensata innovación el segundo de los elementos fundamentales de la economía social y un tercer elemento que también se ha mencionado precisamente en este ámbito donde surgió el cooperativismo donde surgió el mutualismo donde surgieron los consorcios las cofradías en el mundo del socialismo utópico es también en ese ecosistema en el que en su momento histórico surgió el pacifismo y en días como hoy es bueno recordarlo y es bueno recordar que igual que somos militantes de la economía del bien común también somos militantes de la cooperación y no digamos de la violencia del odio de las guerras y de los enfrentamientos y nada más muchísimas gracias por vuestra asistencia muchísimas gracias por todo lo que nos habéis enseñado en el día de hoy y como antes os decía al abrirlo pues estamos a vuestra disposición para convertir en leyes todas las necesidades que tengáis muchísimas gracias también una palabrita solamente para agradecer inmenso inmenso agradecimiento por todas las experiencias por toda la vida que hay detrás de ahí y bueno pues todas las experiencias que realmente son de aprendizaje nada se han quedado muchas fueras me ha comentado mucha gente muchas experiencias muchas entidades era imposible en una mañana también pedimos disculpas era imposible recoger y que hubiera espacio tendremos más encuentros este es el primero de muchos y Mavi la directora general de economía social ya me ha dicho necesito todos los contactos para seguir trabajando es importantísimo y tenemos ahí el reto de aprender de todo esto de visibilizar de la formación para una economía diferente y posible que ya existe y es muy importante que se enseñe algo más que la ortodoxia en las universidades en el fin la formación profesional el reto que tenemos que se tiene desde la administración de potenciar todo esto no de complicar la vida ahí está todo el tema de la fiscalidad y de mil maneras y yo acabo también con una palabra en el sentido de decir bueno pues es que nosotras desde luego nosotros y nosotras creemos en la política que resuelve problemas esta es la política la gestión de la res común y de bueno pues en definitiva de lo que nos importa a todos y de ir construyendo una sociedad distinta de manera que frente al politiquerío frente al ruido esto probablemente nos saldrá en los medios de comunicación no tendrá ningún espacio ni ninguna de las experiencias casi que se han hablado pero son importantísimas todas estas experiencias y este encuentro para esa construcción de una sociedad nueva de manera que la política tiene que estar al servicio de eso lo tenemos clarísimo y más allá del ruido del politicarío vamos a ir trabajando en esto contamos con todas vosotras y esto es el inicio de un proceso también de escucha de intercambio y de ir construyendo de manera conjunta ojalá tengamos legislatura por delante en fin y esperemos que pos pandemia y pos mil cosas que pasan que dificultan todo pues legislatura para ir construyendo en esta vía y que se note que realmente pues este gobierno de coalición y esta posibilidad de que podamos ir trabajando pues realmente deje huella en la economía social muchísimas gracias por todo y seguiremos encontrándonos y tendiendo encuentros vamos a ir viendo la manera muchísimas gracias gracias